Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. En el nuevo episodio de la serie Kukurova. ¿Qué pasará en el nuevo episodio Fikriye? En primer lugar, encontrará al asesino de Fekeli. Apóyanos suscribiéndonos a nuestro canal. Puedes ser Zule ya en el nuevo episodio. Después de conocer la verdad. Todo para renunciar por completo a la esperanza. Dejar atrás y un nuevo comienzo. Decidido a hacer todo, Zule ya. Plancha con una decisión sorprendente. Lutfiye, que decidirá divorciarse, y... Segundos para calmar la ira de Zule ya. Incluso si lo intenta, Zule ya no se retractará de su decisión. Por otro lado, Fikriye está actualmente Fekelin. Jaacan, por otro lado, no podrá alcanzar a su asesino. Apoyando a Zule ya en sus días difíciles. Jaacan de Zule ya, que no dejará de ser. Fikret, que no pudo digerir la cercanía de. Tendrá problemas con Zule ya y Jaacan. Revela el verdadero rostro de Fikret Jaacan. Investigar para extraer. Va a empezar una mano al final se lo merece. Revela tu verdadero rostro e identidad. Por otro lado, compartieron. Las cosas hacen que Zule ya y Jaacan estén más cerca el uno del otro. Se acercará. Jaacan estará más apegado a Zule ya. Tanto es así que los sentimientos de Jaacan por Zule ya. No podré esconder. El compañero de Abdul Qadir fue a Zule ya. Esta situación que se preocupará por conectar. Problemas entre los dos. Asuntos de Abdul Qadir y Betul que causarán. Es difícil para la empresa crecer cada vez más. Zule ya tratando de salvarla de la situación. La tierra comenzará a venderse, por otro lado, cada. Cuanto hierro con una imagen diferente. Aunque se dice que volverá a la serie, Murat. Unal no volverá a la serie socialmente. Anunciado en la cuenta de medios. Según nuestras predicciones, la serie está en su última temporada. Probablemente la serie de televisión Zule ya y... El matrimonio de Jaacan llegará a la final. Lamentamos que el primer tráiler de nuestra serie no se deba a la música de fondo. Ahora que ese problema está resuelto, puedes verlo en el primer tráiler en la continuación del vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, los amigos hacen una encuesta. Tenemos una pregunta. La pregunta es realmente importante. ¿Crees que tu parche de hierro... Leila tan niña por supuesto que se caerá. Y morir y vivir de caer. Hay una posibilidad. ¿Crees que Leila vivirá? Lila, el hijo de Zule ya. Los que dicen que vivirán y los que no. Quienes dicen, expresan sus opiniones en los comentarios. Una opinión diferente. Quienes digan que sí, pueden escribir en los comentarios. Realmente largo. El niño está casi en el show. No parecía ser solo un niño. Pero ahora le toca a Leila. Se acerca un evento, Leila vivirá. Los que dicen que les guste, no viven. Escribir un comentario. En el nuevo capítulo. Lo que sucederá, primero de todo mi favorito. Para hacerlo tan mal. Aquellos que no pueden creer presionan el botón me gusta. Vamos a mostrar nuestro número. Desafortunadamente en Kukurova. La mala situación continúa. La cuestión del hierro. Ahora estamos completamente cerrados. ¿Por qué ir o nunca? No volveré. Desafortunadamente, Zule ya. A pesar de sus advertencias, Fikret y Mehmat. El acercamiento comenzó con Lara. Pero el final es muy... Pero terminará mal. ¿Qué hace Fikret? Deja que Zule ya se decida. Será muy difícil de traer, pero creo. En poco tiempo, Fikret le contó esto a Zule ya. Lo probará. El amor de Mehmat Zule ya. De la audiencia para estar en la fase inicial. Tuvo una gran reacción. Creo que he vuelto a este. Se dará un paso. Zule ya está llena de este amor. En la etapa inicial, Mehmat es real. Será testigo de tu rostro. Fikret, te pido disculpas. Tendrá que desear. Mehmat ¿por qué? Ahora, a cada momento, la empresa se derrumba paso a paso. Dejando a Zule ya sin un centavo. Obligará. Entonces la propia Zule ya. Subirá a ser un esclavo para él. Pero. ¿Qué tan fuerte es Mehmat Fikret? Pronto será testigo. De Fekeli. Fikret es muy grande con el poder que tiene. Será heroico. Más de Kukurova. Será una de las grandes voces. Zule ya se disculpará por la idea y. Para ayudarlo con su trabajo. Querrá. Veamos una vez en Kukurova. Sobrevivirá el guión. Todos juntos. Veremos, una vez que se analice Kukurova. Echemos un vistazo al análisis y lo que sucedió en el último episodio. Sí, las rupturas de amigos son reales. Un poco esta semana de verdad. Parece que agregarán emoción. Por otro lado, tu parche de hierro dio a luz al mundo. O dio a luz a Zule ya. Leila, por supuesto, es una terrible. Tiene un accidente y está hospitalizado. Promete no vivir o no vivir. Un poco de mi opinión sobre el tema. Lo compartiré contigo en las notas pero. Eso es lo que quiero decir con emoción aquí. Por supuesto, amigos, la verdadera emoción en realidad. La esperanza de Zule ya golpeó accidentalmente. Y que Umit y su padre son geniales. Probablemente cuestionando la muerte de la policía. Y el día que su cuerpo fue enterrado de nuevo. Será traído a la superficie y, por supuesto, este. Como resultado del examen, Umit realmente. Sí, le dispararon, así que mató a más. De hecho, resultará que lo mataron y que. Atraparán a Zule ya. Esta es la verdadera pregunta. Por supuesto, ya puedo decir. Amigos, ¿por qué atraparon a Zule ya? Porque si te acuerdas. El arma criminal de Zule ya por ahora. Jaacan Gunwolu, por supuesto, esta pistola. Por supuesto, Jaacan se rindió a Abdul Qadir. Si no, ¿por qué Jaacan tiene una opinión diferente? Zule ya se acerca desde el ángulo de Abdul Qadir. Lo que se acerca de otra manera. ¿Cuál es tu propósito? Por supuesto, tus guerreros. Esto es para poner en su legado, pero si Jaacan es de Emir. ¿Cuánto a Zule ya aparecer? ¿Por qué en realidad porque no quiere tocar? Por supuesto, ella sabe que Zule ya es inocente. Que solo Jaacan, de quien Zule ya es inocente. En realidad, no le importa a Jaacan Zule ya. Está enamorado de ella y por supuesto que le gusta. Uno para la mujer que ama. No quiere que le pase nada a su problema principal. No quiere incluirlo, por lo que el ferroso. ¿Cuál es la animosidad para incluir a Zule ya? No quiere acercarse a Zule ya de otra manera. Quiero y sé que. Abdul Qadir especialmente el crimen de Zule ya. Si el elemento realmente tiene el arma. La cabeza de Zule ya en 111 capítulos. Puede doler porque aunque. Aunque no se revela que Zule ya disparó. El arma que Zule ya disparó accidentalmente. Por supuesto que no con los demás. En la mano, estos otros por un lado. Jaacan Gunwolu sigue siendo la ley estaba equivocado. Haberse rendido a Abdul Qadir. Por supuesto, en los siguientes capítulos. El anillo como carta de triunfo contra Zule ya. Abdul Qadir puede usarlo contra su voluntad. ¿Por qué Abdul Qadir realmente? A los activos de los yamanes en Kukurova. Quiero tenerlo tan despacio. De hecho, el guionista y el director han completado la serie en tres ocasiones. Quiero caminar del brazo lo que llamamos tres brazos. ¿Cuál es el amor de Jaacan y Zule ya? Fikret. Y los celos de Zule ya y al mismo tiempo. Abdul Qadir por supuesto, el legado de los yamans. Así que estos son los próximos capítulos. Especialmente nosotros Jaacan y Abdul Qadir. Lo siento chicos. La enemistad entre Abdul Qadir. Si vemos el motivo de la pelea, sepa que. Zule ya de Abdul Qadir y Jaacan. No soporto acercarme. Entonces no son celos porque. Los objetivos de los yamanes en Kukurova. Sin embargo, Jaacan sobre el tema de sus activos. No quiere poner a Zule ya en sus activos. Quiere comprar y llevárselo a Zule ya. Al mismo tiempo, el cabello de Zule ya. Él no quiere ningún daño y lo mismo. Al mismo tiempo, Fikret también es la dama del parche de hierro. De decir cuñada. Realmente tratando de salir. Especialmente dos de la tía de Fikret. Proteccionismo o para Zule ya. Enfrente de mi habitación porque su corazón está lleno de Zule ya. Vimos a esa hermana una vez. Y por supuesto Fikret también. Una vez en el pasado parche de hierro. Nunca olvidado después de ver. El 100% de estas situaciones de Zule ya. El comienzo de la serie Kukurova. Hacer que llegue a su cuarta temporada en el punto. Mientras pensaba, Jaacan Zule ya. Diente por sangre, sangre por sangre de aquí. Puede avanzar Lermi porque amigos. Aunque los colores de Demir llaman. Inclusión de un carácter diferente en la cadena. Aunque es posible más tarde. Válido para y actualmente incluido. Así que ten cuidado por ahora. Si lo hace, la caída de Leila es un hospital. Por otro lado, con la idea. Jaacan, especialmente en Zule ya. Discusiones y también Abdul Kadir. La separación de Jaacan y Jaacan, es decir, Jaacan está enamorado. Y si Kadir es propiedad de los llamas. Quiere su existencia, y por otro lado. De hecho, Betuldev está por derecho propio. La venganza de Zule ya más y más precisamente. No tan lejos. Él cree que tiene el derecho. Es decir, la herencia de los llamanes con su madre. Que creen que son dueños y que. Toda su herencia. De Zule ya pensando que eres. Está tratando de rascar ahora mismo es pequeño. El pequeño te busca el camino del jabón con un scrabble. Pero al mismo tiempo en realidad Betul. Hay una situación a la que Betul Jaacan teme. En el futuro. Tiene miedo, así que no te metas con su juego. También miedo, y por lo tanto, por supuesto. De hecho, Betul y Abdul Kadir estaban juntos. Tu sangre se mueve. Hará más difícil su trabajo. El agua no es de este camp porque la gente es poca. Este reloj quiere proteger el mundo. Las obras de Zule ya a partir de. Lo hará más difícil, pero es un hecho. De hecho, Betul siempre está. Para su información, Abdul Kadir y también puede vender. No olvidemos eso también por supuesto, Betuls. Poder competencia de Abdul Kadir es un tema aparte. ¿Por qué Abdul Kadir está en la serie por ahora? Más fuerte que la idea y más fuerte que Jaacan. ¿Por qué él está jugando estratégicamente aquí? Hay un Jaacan que actúa con sus sentimientos. Pero hay un Fikret en movimiento que se escapó. Y también actuando con su esposa. Hay un Ituli por supuesto de aquí. El director especialmente la competencia en la serie. La discusión. Inseguridad oscura. El león tratando de caminar por el brazo. Si sostenemos su oído, las calificaciones de la serie. Así que en esta sección especialmente. Sobre el asesinato de Zule ya, pero algunos. Espero que haya novedades. Sobre pero claro por ahora Zule ya. No va a bajar por ahora. ¿Quiénes son los lugares, pero Jaacan y Abdul Kadir? Jaacan por supuesto dedos Zule ya. Entre ellos, pero Abdul Kadir. Zule ya en cualquier momento de acuerdo con sus intereses. Puedes mandarlo entre los dedos. Es un hecho que amigos ahora esto. Por la hora. Supongo que el crimen está en manos de Abdul Kadir. Elemento de arma está disponible y es seguido por Jaacan y. Al mismo tiempo, tal vez incluso escondido de Jaacan. Chantajeando a Zule ya de alguna manera. También se puede utilizar como hierro. No me quedo de Yaman así que en realidad. El único recuerdo de Zule ya no sigue siendo de hierro. Si hablamos de Zule y la vivirá. Amigos el solo nos emociono. Es un alboroto pero hay para unirse. Nada le pasará al niño. Por supuesto, apresúrate al hospital. El niño será traído y salvado. Seguirá existiendo en la vida en la rodilla. Solo la verdadera emoción de la serie. Calificaciones de necesidades. Aquí otra vez lugares de mucho tiempo. Gateando pero esta semana parece. Especialmente incluso la muerte de Emmett. Es lo mismo que traerá al primero al corazón de Zule ya. Por supuesto, el hijo de Zule ya al mismo tiempo. Como su corazón ha caído. A sus ejércitos. Miraremos, veremos tus miedos. En la pantalla y por otro lado, Zule ya. Porque el momento vivirá por miedo a ser atrapado. El criminal no está con la pistola y. El funeral de Emmett bajo sospecha de nuevo. Será sacado del entierro. El autobús será investigado y. Ciertamente. Zule ya no es capturada en ningún momento. Es esta la probabilidad de que lo atrapen. No, pero. Es un hecho que Abdul Qadir está constantemente. Muy probablemente chantajeando a Zule ya. Así que a partir de este momento sí. Ahora, la enemistad de Haakkan y Abdul Qadir. No se sorprendan si lo ven si amigos. Lo que te voy a decir es simplemente diferente. Si no se aprueba, lo entretendrá en la elección. Solo mantén tus ojos y oídos en mí. Buenos amigos de cualquier drama. Si quieres ser notificado de un vídeo. Primero necesitas suscribirte al canal. Suscripción en la esquina inferior derecha del vídeo. Si el botón es un suscriptor existente. Por supuesto que eres el primero si abres nuestra caja. Se le informará. Adiós. Adiós.